hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 akin akinosu rompe su silencio hablaré en tu nombre introducción akin akinosu uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos está en la agenda tanto por su actuación como por los acontecimientos en su vida privada especialmente su relación con ebrusain suele estar en el centro de atención de los medios sin embargo recientemente después de su respuesta silenciosa a las preguntas de los miembros de la prensa sobre el mismo akin akinosu volvió a atraer la atención de los medios con una declaración hablaré por ti el actor que creó tendencia en las redes sociales al decirlo también respondió a muchas preguntas curiosas aquí están las sorprendentes declaraciones de akin akinosu y lo que dijo en la conferencia de prensa guión 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 inicio de la historia un día la cuenta de redes sociales de akin akinosu se vio repentinamente sacudida sus seguidores notaron que akin akinosu se había quedado casi en silencio después de algunas publicaciones que compartió recientemente los periodistas no pudieron localizar al actor durante mucho tiempo y estaban esperando nuevas declaraciones sobre él sin embargo la declaración de akin akinosu fue en contra de las expectativas de todos y evolucionó a un punto completamente diferente ese día una mañana akin akin akinosu sacudió la agenda con un tuit que compartió en su cuenta de twitter hablaré por ti no más silencio esta declaración conmocionó tanto a los medios como a sus fans nadie podía entender por qué akin akinosu hizo tal declaración este tuit llegó a lo más alto de la agenda de las redes sociales recibiendo miles de retuits en poco tiempo si bien la gente se preguntaba el motivo de esta afirmación algunos no la tomaron en serio creyendo que se trataba de un espectáculo de redes sociales guión 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 declaraciones impactantes de akin akinosu después de un tiempo akin akinosu asistió a una conferencia de prensa celebrada en estambul y respondió preguntas sobre el incidente zeynep cara uno de los nombres bien establecidos en el mundo de las revistas le hizo la primera pregunta a akin akinosu en la conferencia de prensa en cuestión señora akin usted causó un gran impacto con su declaración hablaré en su nombre en las redes sociales porque ahora akin respiró hondo miró fijamente a los periodistas y dijo llevé esto dentro durante mucho tiempo realmente no podía soportar a toda esa gente escribiendo y dibujando sobre mí enmarcándome con lo que decían y luego viniendo y enseñándome qué hacer si permanecí en silencio de vez en cuando tiempo pero ahora este silencio me está perjudicando tanto a mí como a los que son como yo cuando hay falta de respeto haré lo que sea necesario el interés de los medios aumentó y las razones detrás de la decisión de akin akinosu de romper su silencio comenzaron a ser aún más cuestionadas con estas declaraciones akin akinosu en realidad dio un mensaje no sólo en su propio nombre sino también en nombre de todos los que vivieron situaciones similares guión 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 quiero hablar de ebru otra declaración sorprendente fue hacia ebru saín akin akinosu dio la siguiente respuesta a las preguntas de los miembros de la prensa sobre ebru saín siempre me describieron como la pareja de ebru pero nadie recuerda que ebru también es un ser humano y tiene su propia identidad por eso decidí guardar silencio de ahora en adelante también hablaré en su nombre diré quién ella es lo fuerte y valiosa que es expresaré que él es humano en cada oportunidad la gente no debería limitarse a ver la pantalla y opinar al respecto me entiendes el apoyo de akin akinosu o ebru causó grandes repercusiones en las redes sociales si bien sus fans apreciaron la inteligencia emocional y la actitud protectora de akin akinosu algunos críticos describieron esta declaración como una declaración innecesaria guión 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 aspectos desconocidos otro punto llamativo fueron las pistas que dio akin akinosu sobre su vida profesional al explicar específicamente cuándo y por qué asumió más responsabilidad emocional el actor dijo siempre me he centrado en mi trabajo pero a veces la gente no puede soportar la carga emocional por eso ahora me valoraré más mi familia y mis parientes siempre me han apoyado pero los medios a veces dejan a la gente en paz esta declaración también arrojó luz sobre muchas preguntas curiosas sobre la vida personal de akin akinosu enfatizó que a medida que aumentaron sus sus responsabilidades especialmente en el ámbito profesional también aumentaron las presiones que experimentó sobre su vida privada akin akinosu no ha tenido ninguna relación con nadie hasta la fecha sin embargo las declaraciones que hizo en esta rueda de prensa también revelaron algunos detalles sobre su vida privada akin akin akinosu preguntó a los periodistas darán más información sobre su vida privada respondió a la pregunta de la siguiente manera a veces proteger tu vida privada puede ser tan importante como tu trabajo pero por supuesto soy un ser humano puedo salir lastimado de vez en cuando la gente puede traspasar algunos límites y tuve que resistirme no quiero para hablar de una relación con alguien en mi vida todos se preguntan o como según los rumores para aquellos que quieran saber que estoy en una relación esperaremos el momento adecuado guión 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 conclusión estas valientes y sinceras declaraciones de akin akinosu cambiaron el flujo de los medios en este importante punto de inflexión en su vida el actor trazo sus límites personales y adoptó una postura firme tanto para él como para su círculo cercano luego de estas declaraciones las redes sociales comenzaron a hablar rápidamente estas declaraciones de akin akin akinosu muestran su inteligencia emocional es verdaderamente un gran valor para el proteger tanto a ebrusain como a sí mismo y por otro lado ahora akin akinosu no es sólo un actor sino también una figura que puede oponerse a las manipulaciones de los medios estas declaraciones de akin akin akinosu muestran qué camino seguirá en su futura carrera y cómo mantendrá el equilibrio en su vida personal guión 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 queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós